Muy bien, me imagino que estará shockeada como estamos todos, ¿no? Con el testimonio de Telma. Sí, o sea, la verdad es que en la mañana, bueno, no dormí bien, a la mañana nos levantamos y nos hablamos con Cami Salazar, con María Sol Berejuchega, que era otra compañera también. Yo esto ya lo sabía. ¿Desde cuándo? Lo sabía. Y hace como un año más o un poquito menos de un año. Ella me habló a mí, yo vivo acá hace cinco años, me habló a mí comentándome lo que estaba pasando. Principalmente acepté hacer esta instancia porque me dio mucha pena no poder estar allá ayer apoyándola, acompañándola. Cuando ella me escribe, para que ustedes entiendan de quién estamos hablando, que es una persona encantadora, trabajadora, esforzada, que desde muy chica está en el medio, Telma siente la necesidad de hablar cuando ve la injusticia de Calo. Esto, Camila, es interesante, porque Telma lo contó en su testimonio, que el disparador fue ese, que en una charla de amigas, una de las chicas estaba descreyendo o criticando a Calo Rivero, por lo que había contado públicamente, y eso le despertó enojo y la hizo sacar afuera toda esta historia. Claro, el tema de todo esto, y para que también uno pueda percibir como el proceso que también, evidentemente, pasa una víctima, que por ahí la psicóloga nos puede ayudar un poco más a desentramarlo, es que Telma cuando me habla, todo el tiempo lo que me decía, como pidiéndome un consejo, a ver, porque le habló la gente que era más cercana a ella, era como que ella quería salir a defender a Calo, sin quizás dimensionar que ella también era una víctima. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, lo que yo le dije en aquel momento fue, tranquila, pará, fíjate cómo lo vas a hacer, porque, claro, el miedo también, lamentablemente, estamos en un medio que es súper cruel, y el miedo siempre también está a la desconfianza, al descreimiento, y por suerte, y digo por suerte, que estamos creciendo, siento que estamos creciendo, porque de un año para atrás, donde mucha gente hablaba del tema de Calo de manera descreída, hoy podemos ver a la distancia que hay otro apoyo. Bueno, hoy están todos pidiendo disculpas, los que descreyeron en el pasado están todos pidiéndole disculpas a Calo, ¿no? Que está buenísimo, o sea, digamos, nunca es tan poco para darse cuenta, y cuando de repente se habla de esta cosa del macho, de qué sé yo, que no tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con el género, a lo que se llame empáticos, y si por ahí no estuviste en la situación, sencillamente escuchar al otro, aceptar al otro, entender que el otro está pasando por algo que vos no viviste, entonces que como tal tenés que tener esa empatía, y la verdad es que a mí cuando me lo dijo, bueno, todavía, en aquel momento no me contó la totalidad, yo me enteré de la totalidad ayer. ¿Qué les pudo contar en ese momento? Que había habido un abuso, y qué más, les pedía consejos de cómo seguir, de cómo... No, en ese momento, no, en ese momento a mí nada, a mí nada, directamente a mí nada, yo era la más grande del elenco, yo tengo un par de años más que Telma, y en ese momento igual yo también era muy, o soy, como muy así como muy la ley y el orden, y yo creo que quizás no me lo contó, porque quizás yo sí hubiese ido a hacer algo, me imagino, vendiéndolo un poco a distancia, tratando de interpretarlo. Me lo contó, como te digo, hace poco, en una conversación por redes, entonces tampoco fue que hundó tanto en el tema en sí, pero sí en esta necesidad de defender a la compañera, para que entiendan de quién estamos hablando, ¿me entiendes? Y para que entiendan el proceso, que no es tan sencillo, y que no es... que hay que ser empáticos, hay que entender, mira, lo digo y me voy poniendo roja, porque es una situación de mucha impotencia, es una situación de mucha rabia, porque estuviste ahí. Bueno, ayer hablé con un montón de gente de la tira, con productores, con actrices, con chicas que estaban en el elenco, también recién empezando, y muchos me decían esto, qué impotencia, porque en ese momento no nos dimos cuenta, no nos enterábamos, estábamos en otra, nadie nos vino a comentar nada, esta era como una sensación general. Sí, es que sí, porque además, Telma, a ver, es una chica tan buena persona, tan trabajadora, tan talentosa, y como te digo, desde tan chica viene trabajando, y es como, no podés entenderlo, ¿entiendes? O sea, es como algo que te sobrepasa, porque esto que también escuchaba que decían ustedes recién, yo siento que los chicos son mis hermanos, ¿me entendés? de alguna manera, a mí me pasan los años, yo los vuelvo a ver, como nos pasó hace poco, eran muy chiquitos todos, éramos muy chicos, crecimos juntos, porque nos conocimos, no sé, a los 13, y terminamos de laburar a los 16, con él, para hacer un promedio como general, entonces crecimos juntos, y cuando nos dejamos de ver, y nos volvemos a ver, es como si el tiempo no pasara, y yo creo que esto que decían de las relaciones familiares, tiene un poco que ver con eso, y concuerdo completamente que uno cuando está en un elenco más, en un elenco de una ficción infanto-juvenil, donde tenés giras, donde salís de la escuela y vas a grabar, es estar todo el tiempo juntos, claro, ahora Camila, se lo contó a ustedes, Telma, cuando pudo, se lo contó a la familia, a quién recurrió, cómo llegó a las actrices, todo eso, ¿sabés? Cómo se organizó lo que pasó ayer. Claro, no, yo lo que sé, yo me enteré de esto cuando Telmi estaba viviendo en México, Telma se va a ir a trabajar a México, porque, bueno, Patito Alejoz muy bien en México también, un poco todos hemos ido emigrando, y cuando ella como que, o sea, ella me escribió a mí por Facebook, en aquel minuto, yo no lo sé, en verdad, este proceso que dura tantos años, no es que solamente le dura para la más media, le dura para entender, ¿me entendés? y sí sé que en primera instancia se lo cuenta a dos compañeras nuestras, que me lo entero después, eso también, pero que, claro, eran de las más, de las más chicas, y en aquel momento, o sea, a ver, es como, no entendés, ¿entiendes? como no, yo creo que no dimensionó, tenía 16 años. Y me imagino que ustedes también habrán dicho, me podría haber pasado a mí, porque estaban todos ahí, en esa misma situación. Nuestro actor. Estamos perdiendo la señal, ahora vemos, si la retomamos, la primera reacción pública de Darte fue de mentir todo en las redes sociales.